Puede que todo lo que se nos ha estado vendiendo hasta ahora en torno a la mediática expareja que trae por la calle de la amargura a la zarzuela no tenga nada que ver con lo que está pasando. Aunque en las últimas semanas ha bajado mucho la presión informativa en torno a la interrupción del matrimonio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, lo cierto es que de fondo parece que se siguen cociendo muchas cosas. Las fotos de la infanta en el aeropuerto de Zúrich con el anillo de carnaval. Las casadas aún en su mano dieron pábulo a todo tipo de rumores y comenzaron a surgir las dudas. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina encuentro discreto en Barcelona. En estas, las periodista Laura Fá señaló a María Patiño que la pareja podría haber tenido un encuentro en Barcelona. Urdangarín habría utilizado la excusa de una reunión con sus excompañeros de balonmano para viajar a la ciudad y tener la oportunidad de coincidir con la infanta. Según Fá, las intenciones del excuñado de Felipe VI pasan por conseguir una nueva oportunidad con su todavía esposa. No se puede olvidar que Pablo Urdangarín, el hijo de la pareja, se pronunciaba hace unos días confiando en que hubiera una reconciliación entre sus padres, sí, yo creo que sí. No sé, sería lo normal, sí.